buenos días voy a hacerle una cartuchera o una bolsa para meter cualquier regalito o cualquier cosa y es muy simple, cogemos esta cartulina, la doblamos así, una tercera parte de la cartulina, aquí en la otra parte hacemos exactamente igual, una tercera parte de la cartulina, ahí está, ya tenemos aquí este, ahora vamos a doblar a unos dos centímetros, esto aquí a unos dos centímetros más o menos, y ahora esta parte exactamente igual, a unos dos centímetros más o menos, ahí tenemos más o menos los dobleces que hemos hecho, ahora este lo doblamos que quede totalmente aquí, ahí, y este lo doblamos que quede totalmente ahí, en la misma línea de este, ya tenemos ahí, exacto, bien, ahora, vamos a, ahí tenemos este doblado, ya hemos pegado aquí el celo, eh, ya lo he doblado antes para que aquí ahora mismo lo doblamos para adentro y para adentro, y aquí hacemos realmente una especie de triángulo y aquí exactamente lo mismo, eh, esto es muy fácil, encintamos aquí, encintamos la mano, aquí se puede, esto se puede, eh, ahí está, aquí nada más que coger, le doblamos, y ya ahí podemos meter lo que queramos, eh, aquí se puede meter, bien, mételo, cualquier otra cosa que aquí perfectamente ya nos vale tanto como este, eh, perfectamente nos vale tanto como este, nada más, solamente eso, esto se puede hacer con el mismo tamaño, se puede hacer, o sea, con un distinto papel, se puede, se puede hacer en más grande, o sea, con tipo una bolsa grande de la compra o de lo que sea, eh, bueno, nada, ya está todo bien.